La plática es de Nagios. Nagios es un software libre para monitorear servidores y redes dentro de una LAN o una WAN. Nagios cumple con varios estándares. Cumple con un estándar muy poderoso que se llama el ITIL. Los que se quieran seguir dedicando a esta onda de informática tienen que saber ITIL, al menos el módulo 1, 2 y 3. Son 12 módulos. En el mundo solamente existen 9 personas que tienen los 12 módulos. ¿Usted tiene el 1, 2 y 3? ¿El 1 tiene? El 1 para más es el ITIL. ¿Qué? El 1 para más es el ITIL. Ah, el ITIL es la librería de tecnologías de información. Fueron creadas por la Marina Inglesa y son estándares para la operación de sistemas de información. Habla sobre GEDDES, sobre estándares de programación, sobre buenas prácticas, sobre seguridad, sobre base de datos de conocimiento, sobre... Habla de una cosa muy padre que se llama acuerdos de nivel de servicio. Las empresas grandes venden niveles de servicio. Tú puedes contratar un nivel de servicio del 99.6 y eso está medido por el ITIL. Esto es que tu sitio, tu base de datos, tu programa tiene que funcionar al 99.6% del mes. Ok, entonces el ITIL se basa más que nada a mantener la infraestructura. Sí, por ejemplo, el estándar ITIL para sostener el 99.6% te dice que tu servidor debe tener al menos una tarjeta de red. Para llegar al 99.7% te debes tener dos tarjetas de red y así por cada porcentaje. Para llegar al 99.9% debes tener despejeado tu site en otro país. Qué obole, eh. Site alternos. Este es el estándar del ITIL. ¿Qué es 99.3%? Solamente Citigroup cumple el estándar del ITIL del 99.9%. ¿99.9%? Un banco con una C grandota, que es dueño de Banamex, que es dueño de la mitad de México, cumple con ese estándar del 99.9%. Ellos tienen el site de Citigroup que está emigrado en Canadá. Si sufre un ataque nuclear en Nueva York, el site de Canadá se levanta en cinco segundos. Eso es el estándar del 99.9%. Ah, huevo. Que ofrecen unas empresas a Citigroup que le cobran cantidad de millonarias por tenerle emigrado, despejeado el site de Canadá. O sea, si tú haces una transacción con tu tarjeta de Banamex, ahí en Liverpool, con la patallota, y cuando pasa la tarjeta, se va a la base altos de Nueva York y inmediatamente se emigra a Canadá. ¿Que es replicación o es...? Los estándares de Citigroup son en porcentajes. El mínimo aceptable es 99.6%. 99.6% son 30 minutos de indisponibilidad mensual del servicio. O sea, ITIL te permite fallar 30 minutos al día. ITIL no dice... ITIL no dice que se apache, que si... No de servicios. No, nunca habla de programas. O sea, él te dice, así tengas que tener 20 changuitos ahí capturando, tú debes de cumplir con el 99.6%. Mínimo. Entonces, te da una pirámide para lograr el 99.6%. Te dice, debes de tener UPS, debes de tener energía redundante, debes de tener un ingeniero Platinum en sitio, en tu site. Un ingeniero Platinum es que en tu site tienes puros servidores HP. Entonces tú hablas con HP y HP te lleva a un ingeniero de HP a su sitio y tiene partes de reemplazo para los equipos. Si el equipo falla el ventilador, el ingeniero agarra de su almacén el reemplazo del servidor que tiene que pagar. Porque tienes 30 minutos de falla, al menos. Y no, no llegas a los estándares. Por eso es que hay sistemas operativos de verdad y hay sistemas operativos de entusiasmo. Pero es esta forma... Nombre, nombre. ¿Nombre? Sí, por favor. No, pues ya me dijeron que no podía decir... Ya hubo demasiada intriga en... ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál, güey? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Espérame, tengo una actualización pendiente. ¡Ah! 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 ¡Puto puto! ¡Ah! Que traiga una actualización pendiente! Y de Yavi, luego de motor de Yavi... Es el P4, ¿no? Vos sos usuarios pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y de Windows. Como está a la miel. ¿Muy bien? ¿Muy arriba? Viene del primer módulo. El primer módulo viene de niveles de servicio. Ya me dio huevo a traerlo. ¿Quieres que lo traiga? ¿Y Tilker? No, así. Ah, no lo conozco. ¿Se llama? ¿Qué es ese? Pero que se oiga, andale. El primero que se ve se llama... Delivery, se llama el primero. Delivery se llama. ¿Están llamando Chiclox? Esa es la que tomen a menos los tres primeros módulos de ti. Digo, cada curso cuesta veinte mil pesos. ¿Y los pesos? No, no. ¿Ustedes solo dinero? Solo dinero. Los profes son... casi todos los profes son europeos. ¿Por qué edad de discriminación? No sé, porque debería de terminar los doce para poder dar cursos. Ah, no mames. ¿Sabes que nada más hay nueve personas en el mundo que no importen? Sí. Y los traen viajando por todo el mundo este... mundo clásico. Venga su madre. Tienen hijos de papi. Tienen dinero y dicen, pues ah, qué curso. Sí, viajan por todo el mundo estos güeyes. Tú, güeyes. No, y yo sea de clases. Son juniors, güey. Y hablan catalán y hablan... Portuñol. Esperanto y binario y la madre. No, 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 no. Se la un 12, ya la un 12. ¿A quién se quiere ver? Ni en Epi, güey. ¿Ya tenía el privilégen que se les da a uno de ellos? Eh... El privilégen que se los da a uno de ellos. Sí, cómo no. Yo les he tomado tres cursos de ITIL. ¿Son ahí? ¿Estaba 66 pesos en eso? No, HP me los pagó. Cuando trabajé en HP, me los pagó HP. Ahí más si no los pagan. Sí, pero otras cosas que dejen... No, si ven, además, las cosas son muy chidos. Pero ¿cómo pueden medir el servicio entonces si no tienen nombres? Lo que pasa es que es una metodología. Son mejores prácticas nada más. Usted dice cómo, sino... ¿Te dice el método para que uno lo implemente? En lo que caiga. En el que pueda ser, este... Es como el método científico. O sea, no hay métodos científicos. Hay métodos. El método científico puede... Si, el método serio, güey. En el team nunca van a ver que TCP y IP, que Windows, que Solare, no, jamás. De hecho, en ningún momento se menciona, este... Ni un solo bit, ni un solo byte. Se mencionan, este... Mejores prácticas nada más. Entonces, cualquiera que no sea de informática puede hacer una certificación en el team. ¿Cómo se conoce como se llama? Sí. ¿Cualquier sí? Sí, puede ser administrador, puede ser enfermera y... Sí, bueno. Sí, bueno. Simón, pones a los paleros a que trabajes y tú nomás les dices qué hacer. Sí, bueno. El vikingo del tambor, güey. No, Isabel y Tile, en empresas chidas, sí se bajan los chones, güey. ¿Cómo? Sí, pero Isabel y Tile. Pero bueno. Es el vikingo. Sigamos con nuestras laptops chafas. ¿Pero qué es el ITIL, güey? Es el mundo real. ¿Qué? Ya ve acá. ¿Tengo el texto? También piden inglés a veces, ¿eh? Ajá. Ah, sí, tengo el texto, sí bien. Sí, viene siendo un lenguaje, sí viene siendo... Estándares. ¿Son estándares? Exactamente. ¿Pero estándares de qué? Tecnología de la información. Bueno. ¿Metodología? ¿Quién? ¿El ITIL? Sí, estaría en esa organización apática de IT. ¿Cómo va a ver? ¿Pero qué sabes? ¿O puedes? ¿El ITIL? Sí, 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 sí. Ahí en Google le ponen, mira, le ponen. Ahí va brevemente. Dos puntos. ¿Y ITIL? ¿O qué dos puntos? Según eso, ahí les va la historia, la verdadera historia del ITIL. Ah, no la mía. Está bien. A ver, a ver. ¿Cómo va? Me fui a romper a Cristo, así es cierto. A ver, no. Según el ITIL, fue empezado a iniciativa de la Dama de Hierro, cuando fue una falla en la guerra de las Filipinas. Resulta que tenía que mandar unos misiles o alguna onda de esas. Y resulta que falló. Entonces dijo la primera dama, la Dama de Hierro, ¿por qué falló? Ah, es que debía haber sido así. ¿Cómo que debía haber sido así? Entonces, después que les puso un... Ajá. Les puso como camote. Una relajada. Entonces, tuvo ella la orden, dio la orden para que se mejora todo el sistema de informática. Entonces, ITIL son esos libros que son esos, las prácticas mejores llevadas a la tecnología de información. Solamente una vez menos. Entonces, si quieres tener muchos simplificados, el de ISO y que no sé qué tanto y que MMI, seguramente te van a pedir que tenga ITIL. ¿Por qué? Porque son las mejores prácticas. Básicamente es eso. Bueno, vamos a girar el amigo ULF y vamos a poner el Enarcheos Centro 6. La instalación que vamos a hacer en Enarcheos va a ser en Centro 6, 200. A mí no me gustó Ubuntu, no me gusta... Debian. Debian. Pedora. Pedora menos. Mandriba. Free BSD, pues. Free BSD me gusta mucho. Hoy lo vamos a... ¿Qué gusto de Windows? ¿Qué gusto de tu personalidad? No, no sé. Más de maldita. Que son muy rebeldes. Sí. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver este tutorial que nos dice este. Para que me digan la situación. ¿Puedes apoyar tus autos? No tiene tiempo, güey. Este es el tutorial que vamos a seguir. Dice, ¿Cómo instalar Enarcheos Centro 6 o Fedora? Tiene una pequeña introducción de lo que hace Enarcheos. Los prerequisitos. Enarcheos corre sobre Apache, utiliza PHP. Y en el caso de este Houton, vamos a licitar el GST Compiler y el GD. Porque, ¿qué creen? Vamos a compilar Enarcheos. Pero a mí no me gusta instalar Binarios. No se me hace muy de... Muy varonil instalar este Binarios. Vamos a compilar Enarcheos. Entonces, vamos a cumplir estos prerequisitos. Nos vamos por acá a la terminal. ¿Se probó? Y le ponemos Bum, y tal. ¿Compliar desde el Bindos? A la carpeta que creemos. ¿De cuándo ya te terminó a compilar? Una pregunta. ¿Me puede repetir mi pregunta? Digue, digue. Fuerte, ya me lo he hecho. Este... Ya me apareció, ¿no? Voy a instalar el servidor web, con este comando, se instala el servidor web. El Apache. HTTP, que es el servidor web. O sea, huevo, usted el Apache, ¿no? Este es el Apache, en el caso de Cento, sí. Más huevo. Creo que en Ubuntu sí le pones a PT que instala Apache, ¿no? Para limpiar. Creo, me han dicho que... Bueno, ya, este... Lo que está haciendo el Apache, entonces, va a Internet, baja algunas bases de aduces de RPM, busca la coincidencia HTTP, y la encuentra, la instala. Como no la encontró, dice una... Perdón, es que es HTTPD. Y de una vez vamos a instalar el PHP. Estos son binarios, no voy a compilar el Apache en el PHP, porque sí se lleva bastante tiempo. Voy a instalar los binarios de los prerequisitos nada más. Bueno, va a bajar 4 meguitas, a una velocidad de... 100K, bastante razonable. 2K. 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 Y dice que se aceptó la llave, aceptó la llave. Y listo, ahí se está instalando el PHP. Y el HTTP. ¿Y los directos para ellos? ¿Los qué, perdón? Los gatitos. ¿Los gatitos? Las almohadillas, ¿no? No, pues para ver qué va avanzando, nada más. Y también necesitamos instalar un compilador, en este caso, requiere el GCC para compilarse. Entonces, instalo el GCC y alguna librería de GCC. ¿No es un repositorio local de GCC? ¿Es un repositorio? No sé, pero es un repositorio local de GCC. ¿Eso es un repositorio local de GCC? Hice en un repositorio local de GCC. Repositorio local Entonces aquí es como la otra muerta Pero no hay un repositorio de ninguno Tiene la imagen para bajarlo Pero no hay que tu lo agres como Repositorio de ninguno Nomás el mirror de Magueya Pero no es local El ISO lo podría montar y los RPMs yo los puedo jalar Por ejemplo Y esos distribuidores Yo creo que nosotros nos interesa Nos interesa un paquete ¿Cómo? Que... Otra Pero si nos interesa un paquete Joder Estoy oyendo a pesar de estar con Héctor Córtate Oye Eso es bullying No, esto no tiene Nada Tampoco tiene En sus repositorios oficiales No mantienen Nacios Tienes que bajar un repositorio no oficial Para instalar Nacios No, no lo había explicado Este... Centos no tiene repositorios de Nacios Entonces tu no puedes ponerle Yo me instalo Nacios Porque no existen sus repositorios oficiales ¿Qué pedos de licencias? No, porque no hay quien le entre a mantener el... No hay mantenedor El RPM en Centos En Debian, sí, en Debian no hay mantenedor para... Para todo, ¿no? No, en Centos no Entonces, lo que se hace en Centos Es que tenemos que entrar a la página de Nacios Y descargar el código fuente de Nacios Para compilar En el caso de Centos Yo podría agregar un repositorio no oficial de Centos Que contenga Nacios Y instalar el seminario Sí, pero en este caso no lo voy a hacer Lo voy a compilar Sí, es cosa de... Para compilarlo Cuatro minutos, tres minutos No, cuatro o tres minutos ¿No? 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 Bueno Y además es una máquina virtual Entonces es un poquito más lento Pero una máquina física ¿Y si creas otra se...? Bueno, ahí está el GCC Y me pide que instale también el GD Y el GD Devil Este software Se encarga de hacer las gráficas ¿Sí? El GD y el GD Devil El proyecto C ¿Es la que cuenta que ha tenido esta opción de crearlo? ¿Tres mecuitas? Si Carlos Salim nos diera más encho de bandas Pero más... Más chullo En cuanto a un escritorio, por ejemplo La rata... Bueno Nacios, como todos los servicios en el mundo Unix Necesita un usuario para correr En el mundo Unix es un servicio, un usuario Entonces, Nacios no es la excepción Hay que crear un usuario Que se va a llamar Nacios Y le vamos a poner, este... Un password a... A ese usuario Nacios ¿Y qué privilegios debe tener? Solamente en su Home Inclusive, si no lo quieres usar Le puedes poner el Shell no login Ok... Para que... Si algún accidente alguien pueda tener acceso a... Ahí creo el usuario Le asigno un password al usuario Nacios Le voy a poner... Soy un menso, como se ve todo Ahí está, para lo que voy a mostrar Y luego, tengo que crear un grupo también Aquí en tutorial, dice que cree un grupo que se llame Nacios CMD Entonces voy a agregarlo tal cual como está el tutorial aquí Para no inventar el hilo negro Ahí creo el grupo Y ahora con este comando le digo Que el usuario Nacios pertenezca al grupo Nacios CMD Y marcador, ¿verdad? Ahí agrego a Nacios, al grupo de Nacios CMD Y luego me dice Que también agregue al usuario Apache Pero primero voy a verificar si existe el usuario Apache Este es... Debe de haber un usuario que se llame Apache Ahí está hasta abajo, güey Este es el usuario Apache Él es dueño del proceso HTTPD Entonces, él también debe de pertenecer al grupo de Nacios Si no, no corre servicio Si no agregan estos grupos y usuarios El servicio no va a correr el de Nacios Bueno, paso 2 Descargar el código fuente de Nacios y sus plugins Entonces, no me van a tener más broncas y tal cual Voy a pegar el WGET que está aquí Para descargar primero Eh... Hola El Nacios Voy a descargar primero Nacios Ah, mire qué problema aquí ¿Cómo le hago para copiar toda la línea? ¿Pues usas Explorer, güey? ¿Quién sabe? Sí, sí ¿Qué? ¿Otro C? Ya nos llevamos ¿Llevas? No sé... Ahí dale... Sí, cómo cambia la gente, ¿verdad? No lo pude evitar, perdón No cabe, Beto ¿Pero yo lo que adecuco? Sí, yo lo que adecuco Ah, no tengo WG, adición Es el conocimiento el que cambia a las personas No, es el dinero Ah, es el dinero Esteban es muy rico y por eso me trata conocer el bien Beto también es muy rico Yo no soy rico, soy sabroso Por favor, edítelo, ¿no? Bueno ¿Se va a editar? ¿Se va a editar al último? No No, si va, como va, va Bueno, estoy bajando el código fuente del Nacios A una super velocidad de 200k Listo, ahí está el Nacios Y ahora voy a descargar los plugins Suelta, más adelante vamos a ver lo que son los plugins ¿Se selecciona, güey? ¿Con triple click? ¿Tampoco? No, esto es como dice... No, copia todo, pero aguanta Puedes pegar todo en línea y después No, sí Sí, 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 sí Si quieres, no creo llegar Ahorita, en el Xcode, ¿dónde fue? Órale No, tú no Quiero un plugin nada más No, por lo que desaparezco el Nacios Ahorita se sintió todo el Nacios No, no puede ser Ah, es que no tiene nombre, ¿verdad? Ahí vienen los plugins de Nagio. Y déjenme verificar, y aquí están los dos, aquí está Nagio y Nagio Plugins. Muy bien, tercer paso, compilar e instalar Nagio. ¿Sale? Vamos a empezar primero por Nagio. Entonces le damos tar, xbf, como me lo pasó el otro día este Patricio, el tipo, que no necesitas ponerle zxbf. Porque yo antes le ponía zxbf para descomprimir. Entonces Patricio me decía que no necesitas, nada más le pones xbf y lo descomprime, y luego lo descomprime. Bueno, ahí lo descomprime. Entro al directorio de Nagio. Este es el código fuente de Nagio. Está hecho c, tiene algunos cgis, o con eso tiene algunos cgis. Y bueno, para instalarlo, compilarlo en realidad es muy sencillo. Le vamos a dar el configure. Siempre que bajan código fuente, el programador nos regala un configure. Esta es una facilidad nada más que pone el programador. Configure con esta opción, para que sepa que va a correr con el grupo Narcius Comas que creamos en el paso anterior. El configure únicamente verifica si existen todas librerías y lenguajes de programación y todo. Si un error se detiene y nos dice dónde está el error, hay que instalar la librería que hace falta. Este es el problema de compilarlo a mano, el código fuente. Para que pueden faltar librerías y tienes que instalarlas a mano. Como la mayoría de la gente instala binarios, pues las instala de volada. Es más tedioso siempre instalar, compilar software, siempre es más tedioso. Pero es más varónico. Sí, no es como tomar binario. Sí, sí, esto es la cooperación. Quien instala binarios, toma peña fiel. ¿Y quién? No, cerveza. No, pero es real. Exacto. Hoy cumpleaños Chuck Norris, ¿no? ¿No sabes quién es Chuck Norris? No sabes quién es Chuck Norris. No sabe quién es Chuck Norris. Él no sabe. ¿El karateka? La toma cerveza y no es de Chuck Norris. ¿El karateka? ¿El McGeever? Sí. Nació un día antes que Hitler, imagínate. Ah, no, Marcia. Mirá que luego ya... Hoy es cumpleaños de Chuck Norris. No, sí, pero sí. Y luego ya lo compilamos. Una vez que pasó el configuring, no marcó ningún error, ya podemos hacer el make-up. Ahí lo empieza a compilar. Genera los binarios básicamente y los ponen las rutas que trae por default. Ojo, en el caso de nachos, viene el make-install, viene el make-install, el install init. Este init sirve para iniciar el servicio de nachos. El config viene en todos los archivos de configuración y el command mode es para correrlo en línea de comandos. Entonces, hay que instalar estas tres partes de software que son parte de nachos. Cuando instalan el binario no hay que preocuparse por todo esto, simplemente instala el binario y se acaba. No, 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 no. No, 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 no. Que dice, este, Chuck Norris no nada, el agua decide estar alrededor de él. jajajajajajajaja yo todos lo sé Chuck Norris es como el mayor es un redneck es un qué? un gringo un gringo un gringo racista un gringo racista sureño tienen muchos chistes como how do you know when you're a redneck es como como uno de los personas que viven en el sur que no les gustan extranjeros este no es el que quería poner ni programadoras ni nada son como guerras de rap entre personajes son como guerras de rap entre personajes famosos de la historia esta es en español si aunque yo prefiero a leshamer y a mcgiver me gusta mas el leshamer mcgiver ah no dos de Mr. Tee muy fresa Mr. Tee Mr. Tee vende en Ecuador ah no sé pero Mr. Tee lo dio un de baja DJ yo no? cuando le gano de su croc y tal es es 25 maneras de saber que eres un redneck el numero uno es el pumpkin de halloween como se dice? calabaza calabaza de halloween tiene mas dientes que tu esposa es que redneck por dos permites tu hija de fumar en la mesa cuando esta fumiendo en frente de sus hijos ah en frente de los hijos de ellos? en frente de los hijos de tu hija que quiere dos años posible jajajajaja bueno y ahora voy a hacerlo un poco mas rapido esto y primero los init esto es rapidisimo y luego los config esto crea los archivos de configuracion del nashios y luego y luego el command mode ahi esta bueno ahi esta ya instalado el nashios y ahora vamos a podríamos hacer una pequeña personalizacion pero porque no? igual nos va a ganar el tiempo nashios funciona decía yo en base al standard de ITIL y en el standard de ITIL se manejan contactos o niveles de escalacion esto es hay niveles 1 2 y 3 el nivel 1 es el changuito que esta ya operando el site y el nivel 2 es el jefe de este changuito y el nivel 3 ya es el cliente o el dueño del equipo entonces nashios soporta contactos tu vas a definir contactos de primer nivel segundo y tercer nivel para que? para que si el servicio deja de funcionar nashios lance una alerta que tipo de alertas tiene nashios? tiene infinidad de alertas tiene alertas por correo electrónico alertas visuales alertas por cms por celular alertas vía voz sobre ip nashios puede marcar una extensión sobre voz sobre ip y dejar un mensaje de que el servicio tal esta down este puede mandar se acuerdan los pages? están muy modos ustedes con los pages tu te acuerdan el viento de los pages? reclinadores los bits los bits también nashios puede mandar un beeper un beeper un beeper de hecho TLC sigue ofreciendo el servicio de beeper a través de los celulares lo siguen ofreciendo entonces nashios puede enviar todo este tipo de alertas dependiendo de las alarmas que definan en sus servicios esto es ustedes están monitoreando un enlace de un rupteador y monitorean up and down nada más entonces si nashios detecta que el servicio se vino a down se generan todos estos disparadores a los contactos y les da 15 minutos a los de primer nivel para resolverlo si nashios a los 15 minutos se encuentra que sigue down ese servicio hace la escalación a segundo nivel y a la media hora esto está configurado aquí en el archivo de contactos y si no responde escala el tercer nivel porque así es el estándar víctil entonces avisa cuando el servicio está abajo o arriba ah cuando yo consigo que el servicio y su programa que no sea nashio y siempre está ahí avisa que está activo ajá pero nunca cuando está abajo ah no si sino que el chiste tiene puede ser nashios haces de hecho nashios eh cuando detecta un servicio que está down lo sigue monitoreando lo sigue monitoreando y cuando se pone oh ahora avisa a todos los contactos que ahora están y lo padre de nashios es que esta indisponibilidad del servicio la mide para tu estándar y team al final al cerrar el mes él te da unas gráficas y te dice no cumpliste con tu estándar y team el 99.6 porque el servicio del servidor web estuvo caído 35 minutos el lunes 3 minutos el jueves 4 minutos el tal porque está descubriendo la indisponibilidad de los servicios realmente el objetivo es eso el último es que antes pasarse de los cándares porque a muchos ISASMIN se les mide en base a la disponibilidad de los servicios a los ISASMIN se les debería de medir por la disponibilidad de los servicios o sea a un sistema operativo moderno se le debe de medir por su disponibilidad porque ahí hay servicios corriendo que cuestan dinero y no pueden parar ok yo he configurado el NAGES para los servicios ¿es posible? si si NAGES puede medir routers, syscos, windows, tribus de redes, centros si el producto que tú tienes tienes un mp y red NAGES lo puede medir por ejemplo en la pirámide del INGIL dice que el TUSAI debe de cumplir con los estándares de la IEEE y la IEEE dice que debe de haber aire acondicionado debe de haber un servicio de MF200 que es un gas para incendios y debe de tener cierta humedad y cierta temperatura y NAGES puede medir temperaturas de cuartos entonces tú defines cuánto para ti es un warning cuánto es crítica y cuánto es ok tú dices en veintiún grados estoy ok en veinticuatro cuadrados esto es warning y en veintiséis ya es crítica al TUSAI a veintiséis grados los NAGES monitorea todo eso y cuando ocurre el evento te lo te lo notifican pero tiene que ser tu producto que compres que debe de soportar SNMP o red o que red o sea que le que tenga una IP hay UPS hay UPS hay UPS que se conectan a la red entonces tú conectas a NAGES a esa UPS y tiene SNMP la tarjeta de red y te dice estoy en carga normal o estoy a 12 volts o estoy en batería o me queda tanto de batería y NAGES puede medir todo eso pero va a depender todo el fabricante si soporta SNMP o no ¿y los sistemas operativos modernos soportan SNMP? ¿y los sistemas operativos modernos Windows, Linux, Cisco The Link Netgear las impresoras de HP soportan SNMP y tú puedes monitorear con NARGIUS cuánto tonel tiene si quieres ¿el requisito es que tenga SNMP? y casi todos los productos modernos traen SNMP por ejemplo Apache tiene un plugin de SNMP y puedes medir cuántos kits tiene puedes medir cuánto bandwidth está consumiendo el Apache Microsoft SQL Server tiene SNMP y puedes medir las queries las transacciones que tiene SNMP y puedes descubrir huellos de botella el estándar de LITIL habla del Capacity Planning Capacity Planning tiene que ver con que si tu equipo se está quedando atrás con la demanda que está teniendo de usuarios mejor tú tienes una base de datos la que sea y si no tienes un Capacity Planning nunca vas a saber cuándo comprar más hardware o cuánto optimizar tu base de datos ese es el Capacity Planning para saber y Narfios monitorea todo eso si pero debes de conocer bien tu producto o sea si no conoces bien el SNMP del SQL Server no puedes leer las MIPS del SQL Server cada fabricante tiene sus propias MIPS Cisco tiene sus propias MIPS Microsoft tiene sus propias MIPS Linux tiene sus propias MIPS entonces si tú quieres consultar los bytes que han pasado con una tarjeta de red en un dispositivo Cisco es un MIPS diferente al de Microsoft y es diferente al de Linux tienes que descubrir todos los MIPS de tus dispositivos Solaris tiene sus propias MIPS todos usan SNMP todos todos bueno entonces ya casi terminamos vamos a a instalar esto último que es este un archivito para que el Apache pueda reconocer al Nagios si se digan va y lo pone dentro de los CONF de la Apache en la comisión del Nagios bueno ahora algunos CISASMID que son medios paranoicos y le ponen password al Nagios Nagios funciona vía web entonces ustedes podrían proteger al Nagios vía un password para evitar que alguien más vea los undown de su red entonces el siguiente paso es asignarle un password a la página del Nagios esto no tiene nada que ver con el Nagios esto lo hace el Apache de hecho utilizamos un comando del Apache que se llama httpdpasswd esto protege con un password el director del servidor web de Nagios cuando tratas de visitar ahí ese sitio te pide password pero es el Apache quien hace eso no Naxios no tiene autentificación el Apache el que hace la autentificación entonces el password entonces el password va a ser 1,2,3 1,2,3 y el usuario se llama Nagios admin bueno y dice que para que los cambios no sean efectos hay que realizar el servicio de Apache y ahí lo detiene falla porque no estaba arrancado como si ya lo levanten y ahora vamos por los plugins necesitamos compilar también los plugins y están en el directorio anterior con gotar xbf Nagios plugins meto a Nagios plugins y ahora los vamos a compilar con estas opciones de hecho muchos fabricantes que están fabricando valga la redundancia plugins para sus productos para Nagios hay un producto muy bueno yo no lo vendo déjame si me acuerdo como se llama se llama Sensatronics se llama Sensatronics Estos productos son buenísimos y si quieren tomar en serio esta onda de la informática deben de echarlo por estos productos Sensatronics fabrica equipo para monitorear sizes para monitorear IDFs ellos fabrican por ejemplo temperaturas para monitorear temperatura estos equipos están padrísimos estos equipos estos equipos por ejemplo este más básico el 4 este 4 tiene 4 termómetros tiene 4 termómetros conectan cada termómetro en cada puerto y los lanzan a diferentes ordenadas de su site entonces que hace este equipo vía un plugin de Nagios o vía SNMP Nagios lo consulta y le dice en el termopar 1 que temperatura hay pues 21 grados y vía Rendo está censando cada 4 minutos o 5 minutos según lo que ustedes quieran definir y pueden crear gráficas que es lo más poderoso pueden crear gráficas de la temperatura de su site con su site se eleva la temperatura están rompiendo con el estándar y hay servidores muy críticos que no soportan más de 26 grados centígrados si el procesador se funde al motherboard o sea no es lo mismo usar un corduotuo a 2.8 GHz que usar un dual second de HP que se funden al motherboard si no están enfriados se funden o se apagan entonces este producto tensa la temperatura y no está caro bueno a menos se me hace caro son 4 termopares y hay de hay con más termopares son pesos son dólares claro son dólares este tiene más termopares y estos los pueden traer aquí a México sin ningún problema bueno y hay otros productos que miden humedad y que miden gases tóxicos o gases este de incendio también entonces si quieren llevar en serio la administración de su site deben de comprar un equipo de esos bueno y para instalar los plugins le damos make vamos a fijar la marcia si no tal vez eso no va a bajar de carreras en la vida real en la vida real yo utilicé mucho cuando trabajaban al extra y cuando trabajaban en la Universidad Guadalajara utilicé muchísimo muchísimo para todos los servidores para todos los servidores para por ejemplo un agio puede monitorear el DNS tú tienes un servidor DNS entonces a un agio le dices quiero que le consultes al DNS si él puede hacer consultas ajá entonces Ignacio le dice wey tienes un conjunto con y el servidor DNS le responde a 200 puntos bla 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 ok entonces cuando el DNS ya no le responde Ignacio dice da entonces tu DNS se cayó aunque la red siga respondiendo el servicio de DNS ya no Ignacio sabe que se cayó monitorea Secure Shell monitorea HTTP monitorea POP POP3 HTTP todos los protocolos que puedas imaginar que los monitorea el loop altavos o puedes monitorear una cosa bien poderosa de Ignacio puedes monitorear el uso de memoria RAM o sea si tu servidor tiene 4 GB de memoria RAM Ignacio puede preguntarle cuánto le queda libre y cuánto le queda cuánto está usando y tu define tus umbrales puede monitorear disco duro es decir para mi crítico es que llegue al 80% de uso del disco duro puede monitorear tamaño de archivos de los archivos de tu tamaño cuánto es crítico para ti puede monitorear el uso del CPU en porcentajes para ti crítico es que llegue al 80% del uso del CPU y te lo reporta cuando llegue al 80% tienes que ver qué está pasando y hay agentes eso se llama agentes hay agentes para Windows para Linux para Solaris para... que le reportan al Nagios en qué estatus se encuentra el servidor una vez que lo configuras tardas como yo creo que un site que no se mueve mucho unos 25 días en configurarlo por qué tanto por qué tanto porque hay que dar de alta cada uno de los servidores y sus servicios cada uno bueno ahí están ahí están los plugins y ahora sí viene el momento de la verdad vamos a arrancar el Nagios vamos primero a verificar su configuración con este comando este comando es del Nagios no es de Linux no es de Linux este... ah no 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 me equivoqué este... este... levanta el servicio ahora sí este es para probar la configuración del Nagios ¡Mira! ahí está warning está bien configurado ahora vamos a levantarlo dice el Nagios no salió no salió no salió no salió y ahora estoy usando este operativo de verdad no salió no salió no salió hay que configurar el Selinus y ahora los que el otro no salió no salió ¿Pedora ya tiene? sí ¿Pedora ya tiene? sí, pedora ya está bueno, pedora ya está pero... chichado de llanto dice que sí está habilitado el Selinus con la etiqueta en force me dice y lo podemos poner en modo permisivo de manera temporal para poder configurar vamos a poner en modo permisivo para poder configurar para poder hacer que funcionen los binarios del Nagios con Selinus utilizamos tus dos comandos y último paso visitar tu servidor apache diagonal Nagios vamos a entonces a ver cuál IP es la IP de la máquina virtual es esta me voy a a mi navegador y aquí le pego la IP diagonal Nagios no? se el pino 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 ¿cuál es el pino? esto no es muy de hombre ser pero ni modo el vices y petables esto el vices y petables esto ya y lo vuelvo a intentar no? pues ahora si me pide el usuario Fado y la contraseña 123 y ahí está Nachos corriendo y por default monitorea a localhost esta es la interfaz de localhost entonces a localhost le está monitoreando el Wattabetch le está monitoreando los usuarios conectados si está levantado el HTTP y responde a PIC el tamaño de la partición root si responde a CCH el porcentaje de la SWAT y el total de procesos todo eso lo está monitoreando a la localhost de la operación automática tarda 5 minutos en volverla a consultar y volverla a consultar hasta que todos deben dependerse de ponerse en OK tú puedes seguir agregando más hosts en la grid de los hosts puedes seguir agregando otro servidor Windows otro servidor Linux o Solar y lo que sea puedes seguir agregando y la idea es que tú tengas tu monitoreo de Nachos en una pantalla en el site o en el IDF y estar verificando en Nachos constantemente si tienes configuradas tus alarmas te va a estar monitoreando todas tus alarmas ¿dónde están los reportes? abajo vienen los reportes y hay uno que se llama disponibilidad disponibilidad tú puedes sacar por cost group o por un cost determinado pues voy a sacar el localhost nada más los últimos 7 días yo podría sacar todo el mes y creo el reporte y aquí me va a decir cuánto tiempo estuve de disponibilidad mensual o en este caso nada más fueron 7 días y de aquí pueden ir sacando sus reportes para su CIS Admin si el CIS Admin no está llegando a la meta pues aquí van a a ver que los servidores están muy normal este nada más es el reporte de localhost no se puede respecto a esto obviamente pues todos están ceros porque lo acabamos de levantar pues ahí estoy explicando ahorita que salga por salud por ejemplo añadiendo ahí está ya todos están poniendo el ok y ahí te van de quedar si yo tengo el servicio de SecureShed marca crítica que salga a cualquiera es la pregunta bueno ¿Nagio le previsa a ti a mi equipo todo el día ¿no? y supongamos que se cae el Nagio es una revisa pues no sé es una pregunta filosófica ¿quién supervisa a los supervisores? no tengo respuesta a tu pregunta ¿no? es que le miren los programas y ¿eres mucho mejor? si, no, no sé ¿quién es un supervisor? ¿o otro supervisor? no, digo voy a ver si hubiese un equipo entonces ¿qué hubiese hecho un equipo para que puedas para que puedas controlar la mamá suya una especie de que responda en algún momento de hacer la chivita ¿no? que de alguna manera puedes tener un segundo Nagios monitoreando a todos sus servidores ¿sí puede tener un segundo Nagios? no, no pero haz de cuenta si nos metiéramos aspectos de seguridad tú tendrías que decirle a todos sus servidores que solamente escuchen peticiones de Nagios de este servidor porque yo Cristian podría poner un servidor Nagios en la red y empezar a monitorear los servidores que ni siquiera son míos entonces yo como dueño de ese servidor tengo que ir a decirle solamente escucha peticiones de Nagios de esta IP y si quieres tener redundancia tendrías que dar de alta dos IP o sea decirle a tu Windows a tu Windows 2008 decirle te van a estar preguntando de tus servicios y solamente vas a escuchar a esta IP pero como quieres si tienes redundancia tendrías que dar de alta una segunda IP por default escucha a todos por default que no es seguro tendrías que configurar para que escuche únicamente a su servidor Nagios el SNMP también tendrías que configurar para que escuche únicamente al servidor de SNMP Cisco por default escucha a todos Linux también escucha por default a todos si no quieres que empiecen a monitorear otros tendrías que meterle un poquito de seguridad no tienes más preguntas porque ya está el espagueti eso no tiene que ver con la programación no eso no es programación eso es puro CISADMIN una pregunta ¿llevan en la carretera o en la trama alguna contraseña o algo o solamente es IP o es la negociación la negociación es por IP exactamente porque si yo digo ah pues voy a abronar mi IP te va a hacer caso ahora a ti tú tienes un servidor Nagios con la IP IP20 y tu servidor Windows 2008 únicamente escucha peticiones de Nagios a la IP20 tú puedes decir yo me voy a clonar la IP20 y correrle también monitoreos al otro si haces una red normal pues va a haber colisiones de IP y todo el rollo tendrías que apagar primero la IP20 y dar de alto otra vez la otra IP20 pero si se puede prestar a eso entonces les recomiendo mucho que lean sobre SNMP y que vean lo de Nagios no estén nada más otra pregunta ¿a quién compite Nagios? compite contra uno que se llama Xavix en Open Source hay uno que se llama Xavix compite contra él en software comercial hay uno que se llama HP OpenView es de HP y es la competencia de Nagios pero de de paga pero en software libre es Xavix Nagios y hay otra Puppet hay uno que se llama Puppet que también es competencia de Nagios en software ¿esto es lo mismo que Puppet? si pero Puppet está más chipocludo es más de programación el Puppet porque puedes configurar todo ¿no? quiero que todos mis celulares tengan Apache si verdad Puppet hace hace Puppet y hace lo mismo que el Nagios el Puppet también hay graficadores el standard ITIL habla sobre el capacity planning el capacity planning se les piden gráficas tienes que saber qué porcentaje de CPU usabas el año pasado y usas hoy entonces para descubrir si tu negocio está creciendo y tú no vas a la par con el negocio entonces Nagios no grafica no hace gráficas de rendimiento para eso se necesita otro producto que se llama Cacti pero sería otra plática entonces tú puedes usar los agentes de Nagios en Cacti y graficar el rendimiento de tus servidores para un capacity planning Cacti utiliza PHP Apache y MySQL para grabarlas y MRTG entonces ahí graba las gráficas y en esas gráficas tú puedes hacer tus mediciones y tu negocio está creciendo y tú vas a la par en Cacti y otra práctica de ICTIL cuando tomen un curso somos ingenieros ¿son ingenieros? bueno yo soy pasante no, yo soy contador perfecto mucho gusto ¿está mal? pero no te lo haría bueno este pues sería todo por mi parte y muchas gracias muchas gracias no te lo haría no te lo haría no te lo haría no te lo haría